España, en otro tema, es uno de los países del mundo con mayor tasa de trata de personas, principalmente sexual, para fines sexuales, pero cada vez más también para fines de explotación laboral, a causa de la mano de obra de los trabajadores migrantes. El 18 de octubre Europa reivindica este día contra la trata, pero poco o nada hacen los estados contra este flagelo. Desde la COVID-19 los casos de trata van en alza y en los últimos años hay más de 15.000 víctimas de explotación, principalmente migrante en la península ibérica. Vamos a escuchar los detalles en el siguiente informe. Bruno fue víctima de trata. Durante siete años estuvo entre España y Portugal junto a una familia Gradia. Lo trasladaban de campaña a campaña para la recogida, pero nunca cobraba por aquello. Todo lo contrario, sus deudas crecían. Los captores le cobraban por el alojamiento y la manutención. Hoy vivo oculto en un centro de acogida. Me dijeron que fuera con ellos a trabajar, que estaríamos a medias y que repartiríamos el dinero a cada uno. A partir de ahí estuve trabajando siete años y nunca vi una moneda. No me dieron nunca nada. Trabajaba de lunes a sábados y muchas veces los domingos. Siempre en el campo. El campo se ha convertido en una de las zonas con mayor número de explotación y trata de personas. Los grandes terratenientes subcontratan a los trabajadores que suelen ser víctimas de redes de trata. Las autoridades policiales aseguran que desde la pandemia se ha incrementado. No siempre es tan fácil detectar a una víctima de trata, mucho menos identificarla formalmente como tal. En el caso de la trata y la explotación laboral, como he dicho, normalmente son hombres que vienen a trabajar en el campo como temporeros. Y ellos mismos no se reconocen como víctimas de trata. Ellos mismos no saben que son víctimas de trata. El gran reto de la explotación laboral severa en la agricultura sigue siendo la justicia. El Código Penal Español aún no ha definido el trabajo forzoso. Una traba para fiscales que tratan de perseguir a los explotadores que en muchos casos se queda con una sanción administrativa. Actualmente, como no tenemos esa regulación, muchas veces estamos ante delitos que los juristas conocemos como normas penales en blanco, en la que es difícil establecer la frontera entre lo que sería la simple infracción sancionable conforme a la legislación laboral y una conducta que fuera penalmente relevante. Esa es una dificultad que nos encontramos. La península ibérica produce la mayor parte de los productos que llegan a la mesa de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero en muchos casos, esos productos son recolectados por las manos de las víctimas de trata, financiadas por las grandes empresas del sector agrícola. Cerco Rodrigo Lucía Muñoz, Telesur, España.